¡Saludos nintenderos! Echábamos de menos un buen juego de disparos arcade en Switch tras un tiempo sin grandes lanzamientos en este ámbito. Triangle Studios y All In Games estrenan en la consola It Came From Space and Eight Our Brains, y tras este larguísimo nombre se encuentra una propuesta muy sólida en un género muy solicitado desde los años 90 que ha resistido impasible a lo largo del tiempo y evolucionando tímidamente. Hoy entra a la lista y le someteremos a nuestro juicio en su videoanálisis. ¿Queríais un juego en el que masacrara un montón de aliens que comen cerebros? Pues no os perdáis este vídeo. Creemos que es complicado que un título pueda describir mejor la temática de un juego. It Came From Space and Eight Our Brains nos pone en un mundo cúbico donde los aliens han invadido la tierra, y si, se comen nuestros cerebros. Podremos luchar contra ellos disparando a diestro y siniestro con un montón de armas, y lo mejor de todo junto a amigos. Se trata de un título arcade bastante sencillo dentro de lo que cabe, muy vistoso y atractivo desde fuera, aunque no explota a todo lo que podría dar de sí su pequeño universo, centrándose más en entretener al jugador. Su simplicidad hace que sea accesible para cualquiera, siempre claramente enfocado al modo multijugador. Continuando con la moda de los juegos de cubos, Triangle Games ha optado por representar tanto los personajes como los entornos de forma poligonal, reduciendo así la carga gráfica del juego y aplicando al resto de poder de Nintendo Switch en representar elegantemente la iluminación, dinámica y que hace que el juego se vea muy bien. Intenta tener un número muy alto de imágenes por segundo, pero no siempre es posible, en ningún momento viéndolo bajar de los 40 FPS en modo para un jugador. Al ser un título bastante oscuro y en vista isométrica, estas caídas no son muy perceptibles. El equipo artístico se ha decantado por un apartado gráfico que resalta las luces, además de los brillos en medio de la oscuridad, encajando a la perfección tanto con la temática como con el estilo de gameplay. El nivel artístico tiene altibajos, pero de media podemos decir que es bastante bueno, y sobre todo reconocible. Los disparos y efectos de iluminación son muy llamativos, bonitos y funcionan correctamente en conjunto con el motor de iluminación. Salvo algunos dientes de sierra en superficies, no veremos más problemas técnicos, y es un alivio sabiendo que se mueven gran cantidad de elementos en pantalla, cada uno proyectando sombras respecto a la iluminación del entorno y de la linterna del jugador. Se trata de un juego bastante minimalista. Se da la información justa tanto en los menús como en la propia interfaz de usuario, con la vitalidad de cada jugador y otros indicadores señalados de forma discreta. También la banda sonora pasa bastante desapercibida, no tanto los efectos de sonido de las pistolas, que cambian dependiendo de cuál sea y cómo de mejorada esté, siendo a veces una verdadera locura. Pero esto también es algo que consideramos normal en este tipo de juegos, donde los disparos tienden a llevar la voz cantante del sonido, aún así las opciones de sonido permiten regularlo en el menú del juego. It Came From Space es un shooter sencillo con vista isométrica para pasarlo bien con amigos que les gusten los juegos arcade. Bueno, y si te gustan a ti pues también. No se necesita experiencia previa con videojuegos y lo consideramos muy accesible, radicando la dificultad más en cómo se sobrelleva el juego, aumentando a medida que avanza la campaña o el tiempo de supervivencia, y también dominándolo los propios jugadores. Estos podrán elegir entre varios niveles de dificultad, aumentando conforme pasa el tiempo dentro de cada uno de ellos. El juego original llegó en 2015 a Steam, siendo un título de simple supervivencia multijugador, pero en esta ocasión, y con la llegada a consolas de sobremesa, se ha añadido un modo campaña que nos lleva por un montón de escenarios, con un diseño bastante simple y lineal, y el objetivo de atravesarlos y llegar a la meta con vida, matando por el camino centenares de aliens. Mientras tanto, podremos conseguir dinero y mejorar las armas, lo que consideramos el toque de gracia de It Came From Space. Si bien es cierto que se hace un poco monótono, viene a dar variedad al juego, que antes solo se basaba en el modo supervivencia por oleadas de enemigos. Está claro que el juego está muy enfocado a disfrutarse con más jugadores, hasta 4 pueden unirse a una misma partida, e incluso podremos completar el modo campaña de esta forma. Lamentablemente, esta versión no tiene modo online, así que está más enfocada a jugar en el mismo lugar. También tenemos que decir que esto tiene mucho más sentido. Al igual que en juegos similares como Enter the Gungeon, es importante hablar con los compañeros en este juego cooperativo, así que creemos que la mejor forma para disfrutar de It Came From Space es en modo local. Pero sí, no habría estado de más incluir un modo supervivencia online. Las partidas de campaña suelen ser bastante largas y echamos en falta puntos de guardado, para poder continuarla en cualquier momento. Siempre que vayamos a jugar al juego, tenemos que tener en mente que va a ser durante bastante tiempo. O bueno, dependiendo de la pericia de los jugadores, claro, la supervivencia, el modo para nosotros más divertido, se reduce a un modo zombies como el clásico de Call of Duty, para disfrutar con amigos de forma distendida y superar nuestros récords. Triangle Studios le ha dado la vuelta a It Came From Space and 8 Our Brains, una apuesta a punto para su llegada a consolas, sin hacer mucha falta realmente, ya que resultaba entretenido únicamente con el modo supervivencia y las diferentes armas disponibles. Recomendamos el juego a todos aquellos que suelen jugar a títulos multijugador local en Nintendo Switch, especialmente cooperativos y que les guste superar en conjuntos retos complicados. Aunque está muy bien optimizado para Nintendo Switch, echamos en falta un modo online para jugar con amigos a través de internet, por si no tenemos a nadie al lado. Se postula así como una interesante y única apuesta por el survival isométrico cooperativo Nintendo Switch, puesto número 58 de la lista. Y ya sabéis darle al botón de suscribiros para no perderos ningún análisis de Nintendo Switch. Y por aquí tenéis los últimos análisis del canal, dejadnos vuestros comentarios, sugerencias y amenazas en la caja de comentarios. Un saludo y hasta otra.